Si ves que yo no corro por la mía ya Es que prefiero aferrarme a tu plan Todo menos tu palabra pasará Pues eres más que suficiente Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La prisión no podrá hacerme dudar Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La prisión no podrá hacerme dudar Inevitable Que pudiera ignorarte Si por mi culpa Tuviste que entregarte Me amas tan diferente No lo veo coherente Que todo te lo debo es evidente Siendo un pecador que merecía la muerte Tú me redimiste Siendo débil me haces fuerte Ya no pierdo más tiempo en negarte Eres punto y aparte Todo quiero darte Y ya no buscaré en otras partes Mi corazón llenaste Solo tú me salvaste Ya no pierdo más tiempo en negarte Eres punto y aparte Todo quiero darte Y ya no buscaré en otras partes Mi corazón llenaste Solo tú me salvaste Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Si ves que yo no corro por la mía Es que prefiero aferrarme a tu plan Todo menos tu palabra pasará Pues eres más que suficiente Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Aunque no te vea confío Sé que no me dejarás Sigo recto y no me desvío La aflicción no podrá hacerme dudar Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Porque solo en ti yo me encuentro Tú eres mi vida y mi centro Creador del universo Tú eres el camino y la verdad Tendría el especialista Tú eres el camino y la verdad Tendrán 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 Tendriz Gracias.